Y nos vamos ahora a nuestra sección salud para todos, nos acompaña en el estudio del doctor José Arturo Martínez Orozco del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, con quien hablaremos de las infecciones de vías respiratorias y mira que se han venido dando, yo creo que todos conocemos en este momento a alguien que haya padecido o esté padeciendo estas enfermedades. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación chicos, que amables. Al contrario, ¿cuáles son las principales infecciones que ahorita se viven? Mira, las principales infecciones respiratorias se dividen en vías respiratorias altas y bajas, las más importantes y las que son la causa número uno de atención, pues son las faringitis, las otitis, las sinusitis y después de ahí vienen ya en segundo término las de vías respiratorias bajas como las bronquitis o las neumonías. El objetivo que quiero hablarles el día de hoy es comentarles que 40, 60 por ciento de todas estas sean altas o bajas son causadas por virus, el virus de la influenza, sincencia respiratoria, para influenza, etcétera, muchos virus, el mismo virus de la gripe, que así se llama. Y poco porcentaje, poco porcentaje, entre 20 y 40 por ciento ya es causado por bacterias. Entonces, muchas personas se sienten mal de la garganta, del oído, sienten que hay datos de bronquitis y empiezan a tomar antibióticos. Entonces, lo importante es conocer que en estas épocas el antibiótico no es la primera opción porque muchas veces las cosas son virales y lo que podemos hacer es generar resistencia cuando realmente nos cae una bacteria. Y que tenemos una alerta de la OMS ya del año pasado y que se ha ido difundiendo que hay muchas bacterias resistentes a antibióticos. Y obviamente la causa número uno de atención con antibióticos son vías respiratorias. Entonces, quiero hablarles de cómo identificar que realmente es algo bacteriano para que acudan al médico y requieran una receta para que ahora sí le den un antibiótico específico para esa infección. Por ejemplo, la otitis y la sinusitis, que son las causas número uno en Estados Unidos y muchas partes del mundo y México. De prescripción de antibióticos, pues debemos de conocer qué es lo que se sienten. Y usualmente son infecciones que a veces no son tan agudas. Pueden durar uno o dos semanas el cuadro y ya tomaron muchas cosas y tardan en acudir al médico. Por ejemplo, la sinusitis, ¿cómo reconocemos que es algo bacteriano? Los pacientes traen fiebre, traen dolores de cabeza, traen una congestión en la cara, nasal muy importante. Traen tos de dos semanas, de tres semanas y esa tos empieza a ser con flema verde. Entonces, cuando tienes estos datos, pues bueno, puedes pensar que una sinusitis ya se complicó y se hizo bacteriana. El riesgo de la sinusitis es que se puede hacer tan grave la infección que puede afectar el hueso de los huesos de la cara y puede irse a una infección en el sistema nervioso. Por eso hay que identificarlas a tiempo y más cuando son bacterianas. Cuando son infecciones en el oído, la otitis, que también es considerada la vía respiratoria superior, pues empieza a doler mucho el oído, tienen fiebre y el riesgo de las infecciones en el oído. Si no se atienen a tiempo, es que se puede perforar el oído y pueden quedar con cierto déficit auditivo los pacientes. Pero lo más severo, igual que en la sinusitis, es que esa infección se puede ir al sistema nervioso central. Y estas infecciones que se pueden ir al sistema nervioso normalmente son causadas por bacterias. Pues hay que tener muy en cuenta estos datos, estos signos y síntomas para que acudan a tiempo al médico. Claro, claro. Otra cosa importante es que a veces hay infecciones en la garganta, que dice, me duele la garganta, tengo tos. El uso indiscriminado de antibióticos tiene una repercusión importante en la salud de las personas. Así es. Bueno, pues como comentan, estas vías respiratorias altas, vamos en la sinusitis y la otitis, son los datos que nos deben orientar a acudir inmediatamente al médico para que nos dé una prescripción probablemente de un antibiótico. Otra frecuente es la faringitis. A mucha gente le duele la garganta, tiene tos y cree que ya es una infección bacteriana a nivel de garganta. Y déjenme decirles que nosotros como especialistas en enfermedades infecciosas, el lugar que menos frecuentemente da una infección por bacterias es la garganta. El 80% de las faringitis aproximadamente son por virus, el virus de la gripe, el virus de la influenza. Entonces, tú tomas antibióticos y cambias tu flora y cuando se complica tu infección o sube o baja, pues hay riesgo de que ya sea una infección por una bacteria resistente. ¿Qué datos me pueden decir? Tengo una faringitis que realmente requiere un tratamiento antibiótico, que veas al final de tus amígdalas de tu garganta pus, puntitos de pus, bolas de pus, que tengas mucha fiebre, que no puedas deglutir, tragar porque te duela. Eso te orienta a que es una infección realmente bacteriana. Pero muchas veces tú te revisas, está rojo, solo te duele, te arde, sientes algo que tienes ahí atorado, pero eso no es dato de una infección bacteriana. Pero ahora sí vamos a las vías respiratorias bajas y más ahorita que estamos en la época del frío, está la influenza. Entonces, debemos diferenciar entre lo que es algo viral, la influenza y una bacteria. Porque a la influenza no le damos antibióticos, a la influenza le damos antivirales. Y si tú tratas una influenza mal y con un antibiótico, el paciente se puede morir y más si tiene los factores de riesgo para que la influenza sea grave. Entonces, la vía respiratoria baja, que básicamente son bronquitis o neumonías, tenemos que saber que los que más están en riesgo de una infección por bacterias, principalmente el neumococo, los hemófilos, que son los que están más estudiados en México, pues son los datos de fiebre, que tengas tos y que espectores o que saques flema muy purulenta, verde, amarilla, que te duele a todo el cuerpo, que te baje la presión. O sea, todos esos datos y que te empiece a faltar el DL, podrían sugerir que es una bacteria. Entonces, es muy importante diferenciar esto de influenza porque influenza requiere un antiviral y el cuadro clínico a veces es diferente. Claro. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Es un tema muy importante, muy interesante. Podemos estar hablando horas sobre prevenir, sobre cómo atacarlo, cómo resolverlo. En fin, muchas circunstancias sobre estas medidas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y un fuerte abrazo para ti y para todos tus colegas doctores.